Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Alejandra y hoy les traigo una receta espectacular de esas que todos al menos alguna vez en nuestra vida tenemos que probar. Se trata de la birria, pero quiero aclarar algo, se confunde mucho la birria con la barbacoa. Esta es la forma como yo preparo la birria, que sería la versión caldosa, esa que lleva consomé y que no va al horno, va a la estufa. Es una receta muy típica de mi ciudad y bueno en muchas ciudades del país, en México se prepara, pero cada quien tiene su manera, su versión, esta es la mía, ojalá les guste, trato de hacerla lo más simple posible y pues pasamos a la cocina para que veamos cómo se prepara. Pondremos en una olla suficientemente grande, yo tengo aquí esta que le caben 10 litros, puse ya dentro 3 litros a calentar. Allí voy a agregar la carne que previamente lavé, en la carnicería pedí que me vieran también algo de huesos y algunos pedazos así de grasa para que suelte eso también su sabor. Yo pedí un kilo de carne pegada con hueso, un kilo y medio de pura carne y otro kilo más de hueso y grasa y eso es lo que le va a dar todo el sabor. Voy a tomarle mi botecito de sal, lo que tome con mis 5 dedos y voy a dejar que ahí se vaya cociendo la carne, nada más. Mientras tanto en otra olla coloqué un litro de agua, ahí voy a agregar medio kilo de jitomate que esté maduro, 6 chiles guajillos, nopaleros o mirasol, de cualquiera de estas formas se les conoce y bueno yo ya los tengo lavados, ya les quité las venas y las semillas, ya los enjuagué. Voy a agregar también un trozo grandecito de cebolla. Estos ajos que en realidad por ejemplo estos como están muy grandes pues cuentan por lo doble, entonces vienen siendo 6 ajos normales, un chile seco ancho, así se le conoce, es este arrugadito, este sí tiene sus semillas y así lo voy a echar a más de un juagué. Y en cuanto a las especies vamos a utilizar una cucharada de mejorana seca, una cucharada de tomillo, 10 pimientas enteras, unas hojas de laurel, que esto varía mucho porque hay unas que son muy grandes, las mías son pequeñitas entonces tomé como 8 hojitas pero véanlas, son muy chiquititas. Una varita de canela, 4 clavos de olor y una cucharada de comino, en este caso yo lo tengo en polvo pero hay también quienes lo consiguen entero, entonces de cualquier manera sería una cucharada. Además agregaremos un cuarto de tablilla de chocolate de mesa y lo vamos a dejar a que hierva y luego una vez hirviendo 3 minutos más y le apagamos. Una vez que hirvió lo voy a apagar en este momento al fuego, lo voy a esperar a que se temple un poquito para poder pasarlo a la licuadora, lo vamos a licuar perfectamente. Después de haber licuado por algunos minutos, vamos a pasarlo a un recipiente y previamente lo vamos a pasar por un colador. Miren, acá de este lado tengo ya el chile que acabamos de licuar y aquí tengo la carne que puse a cocer desde el inicio. Voy a vaciar este adobo a la carne, vamos a remover un poco para que se mezcle bien y esto lo vamos a dejar cociendo aquí por más tiempo porque una característica de la birria es que la carne es muy suave porque el tiempo de cocción es muy largo, tiene que casi desbaratarse la carne. Ahorita apenas lleva media hora hirviendo, pero en total más o menos van a ser dos horas, aunque puede variar porque hay estufas que tienen el fuego o la flama más fuerte y otras más bajitas, puede ser dos horas, dos horas y media, tres, varía. Le vamos a agregar en este momento otro tanto de sal y pues ahí lo vamos a dejar tapadito a fuego medio a que continúe la cocción. En este momento ya pasaron dos horas de cocción de la carne, en este momento lo vamos a probar de sazón, si le hace falta sal le vamos a poner más y hay un paso opcional, vamos a verificar el caldo, el consomé. Si a ustedes les gusta ya con esta consistencia sí lo dejan, pero si les gusta un poco más espeso o con más textura vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo una sartén donde puse 100 gramos de ajonjolí, lo puse a fuego bajito y lo estuve meneando para que se dorara porque si lo ponemos a fuego alto va a empezar a saltar y se va a quemar y luego va a amargar. Nada más queremos quedarle un ligero color doradito. Entonces yo le acabo de apagar y esto lo voy a pasar a la licuadora. Acabo de poner el ajonjolito, estaba en la licuadora, le voy a agregar una taza del mismo consomé de la birra que estamos preparando y lo vamos a licuar. Y el ajonjolí que acabamos de licuar se lo vamos a vaciar al caldito, así sin colar. Y la voy a dejar otros 20 minutos ahí hirviendo. Y luego de 3 horas de cocción la carne ya quedó blandita, se deshace prácticamente. Si ustedes deciden hacerlo en olla de presión va a tardar menos tiempo, ustedes le calculan, pero en el caso de que yo lo hice en una olla convencional, bueno eso fue lo que se tardó. Yo lo que hice fue seleccionar la carne que quería para este plato, le agregué unos pedacitos de huesito tierno, carnita, la van a servir de acuerdo al gusto de cada comensal y ya posteriormente le van a agregar el consomé. Ya debe de estar muy caliente. Tradicionalmente se sirve con un poco de cebolla picadita. Se le agrega limón, algunas gotitas. Si a ustedes les gusta muy picante, pues pueden agregar un poquito de chile de tomate, de molcajete. Y en algunas ciudades suelen ponerle cilantro, pero al menos aquí en Guadalajara no es tan común ver eso. Así que por mi parte yo así la voy a dejar. Esto se va comiendo con la cuchara y con tortillas. Tortillas de maíz que son muy típicas y tradicionales en México. Les voy a hacer un acercamiento para que vean la consistencia del consomé delicioso. Miren, con mucha textura. El ajonjoli le dio otro sabor y pues espesó un poquito. El olor pues riquísimo. No olviden ustedes sazonar ya al final con la sal. Ojalá les haya gustado la receta. Los invito a que si todavía no se han suscrito a mi canal lo hagan en este momento. De esta manera YouTube les avisará cuando tengamos otro video nuevo. Yo los espero en la siguiente receta. Hasta luego.